Un grupo de unas 130 personas comenzarán a caminar este viernes 22 de julio en la noche, en prenegrinación desde Río Claro hasta Cartago. Este es el primer grupo de la zona sur que saldrá a los pies de la negrita. El grupo está completamente organizado, ya estamos en los últimos ajustes para iniciar nuestra prenegrinación el día viernes. A partir, aproximadamente salimos siempre entre 8 y 9 de la noche rumbo a Tinoco, San Francisco de Tinoco, antes de Palmar. Y pues agradecidos con Dios y queremos llegar nuevamente a los pies de nuestra mamá María y llenos de mucho gozo para emprender esta prenegrinación. O la intención principal del grupo nuestro como Comisión de Romeros es sumar la mayor cantidad debido a la situación que se nos presentó con pandemia y la cancelación de romería durante estos años. Las cosas pues se nos han cambiado y se nos han puesto un poco difíciles, pero en cuanto a la organización, la organización para dar el inicio y dar el banderazo a salida. No obstante, tenemos un grupo de WhatsApp en donde podríamos ajustar unos 120, 130 romeros. Ya están muy organizados con todos los preparativos listos. Pues ya, gracias a Dios, estamos súper organizados, súper emocionados. Después de dos años de no tener romería, ya tenemos todos los albergues, ya tenemos la ambulancia, ya tenemos los camiones, el que lleva la maleta, el que lleva las cosas de la cocina. Ya creo que ya, gracias a Dios, estamos organizados. Bueno, esta sería nuestra romería número 14, si no hubiéramos, pues, los dos años de pandemia que no participamos. Pero bueno, entonces, como por los dos años de pandemia que no participamos, es la número 12. Por supuesto que sí, económicamente sí tiene que prepararse, económicamente y físicamente. ¿Cuánto más o menos se requiere para un viaje así? Bueno, nosotros este año estamos en la cuota de 60 mil, sale como a 6 mil el día con un desayunito, almuercito, fruta, café, todo. Sí, ya por la experiencia de, como dijo mi hermano Andrés, de nuestra líder, doña Iliana, su experiencia, ella eso lo tiene, es cierto, muy al día, ¿verdad? Ella tiene sus contactos con los encargados de los diferentes centros, sí lleva su lógica, ¿verdad? Su tiempo, pero su experiencia la hace muy, muy rápido, efectuar los, las coordinaciones de los diferentes albergues. Ah, ok, exactamente, que entonces, ¿cuándo llegan aquí a Pérez Celedón? Porque, di, nos gustaría, obviamente, cuando ya pasan por aquí ir a entrevistarlos, ¿verdad? Para agendarlo por acá. Voy nada más a detener la grabación. Unos 330 kilómetros recorrerán. Nosotros salimos el viernes 22, entre el, como es mi compañero Andrés, a las 9 de la noche. Nuestro primer recorrido es Río Claro, San Francisco de Tinoco. Ahí descansamos. Salimos el siguiente día de San Francisco de Tinoco a hacer recorrido. Que sería nuestro segundo descanso. De ahí pasaríamos de recorrido al Ceibo, nuestro tercer recorrido. El cuarto recorrido nos vamos hasta San Carlos, la fortuna de San Carlos de Pérez de León. Ese sería nuestro cuarto día. El quinto día pasaríamos de la fortuna hasta Pérez de León, a Casa Sinaí. De Casa Sinaí pasaríamos a nivel, sería nuestro sexto día. Nuestro sexto día sería de nivel a Trinidad. Nuestro octavo día sería de Trinidad a Cangreja. Y Cangreja llegaríamos en nuestro noveno día, que es el 31, a la Basílica, a las pies de nuestra madre. Esperan llegar el 31 de julio a los pies de la Negrita. Gracias. Gracias.